O-M-G Santa Cruz, bro Yugoz fumando pura cuch Yeah, yeah Perdona si te lastimé Nunca te quise herir Tanta vida estoy por subir, yeah Estoy tan frío como la nieve Esa nena se muere por mí Porque me ve En la tele Ahora ella siempre piensa mía Tengo todas esas minas Lo ves como animales Tengo toda la banda Sientiéndose como criminales Como criminales Uff, me enamoro La manera que la hey Me da brand Que la hey Me da brand Uff, la enamoro Con la manera que la ahorco Con mi chain Con mi chain, yeah Uff, me enamoro La manera que ella me da brand Ella me da brand, yeah Uff, la enamoro Con la manera que la ahorco Con mi chain Que la ahorco con mi chain Nadie me puede bajar Nadie me puede bajar Siempre sentí la fe Antes que tenga la chain, yeah Me intentan robar el estilo Pero no le sale tan bien No le sale tan bien Siempre hago lo que quiero Fumando puros de cien Puros de cien, yeah Perdona si te lásenme Nunca te hay que salir Tanto weed Ya estoy por subir, yeah Soy tan frío como la nieve Esa nena se muere por mí Porque me ve en la tele Esa nena se muere por mí Porque me ve en la tele Porque me ve en la tele, yeah No le sale tan frío como la nive